Vagabundo Con cada espacio de tu cuerpo Vivo Fugiendo Sem destino algún Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás más dichoso Por fin comprendigo que sí Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Si me ves volar es porque estoy feliz Y si estoy feliz es que te tengo a ti Llego hasta la luna si un beso te da Estas son las cosas que día tras día Llego hasta la luna si un beso te da Llego hasta la luna si un beso te da Llego hasta la luna si un beso te da Tengo un placer de mi casa Pero regresa Para llenar el vacío que dejaste al ir Regresa, regresa un potencial Tengo un potencial